Situación difícil que esperamos pronto esté solucionada. Y el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, quien recientemente asumió el cargo, indicó que estudia la posibilidad de aplicar algunos cambios para el funcionamiento de la entidad. El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia analiza los cambios que efectuará en la dependencia para practicar una reingeniería, pues al momento de esperar recibir la información respectiva. Vamos a evaluar toda la estructura, por eso le digo, mientras no conozca yo todo lo que tenía la Secretaría, adelantar qué acciones vamos a tomar es como un poco irresponsable. Yo quiero conocer la Secretaría en sus condiciones actuales y hacer los ajustes que requiero, el tiempo apremia. Indicó que aún estudia el mecanismo de comunicación que ejecutará y el trabajo con los medios de comunicación estatal. El presupuesto destinado para la Secretaría es de 53 millones de quexales. Con imágenes de Pablo López, reportó para Noticiete, Tulsa Rivera.